Hola amigos de Frontera.info, mi nombre es Joana Mejía, reportera de la sección de deportes. Acabamos de tener una clase de una hora aquí en Barralates con una nueva técnica de ejercicios implementada para las mujeres. Los invitamos a ver las imágenes con mi compañero Pablo Hurtado aquí en Frontera TV. Barralates es una forma divertida y dinámica de hacer ejercicio para las mujeres que son madres o empresarias. Se combina la danza, pilates y cardio. Esta técnica surgió desde el año 2014 y podrás tonificar tu cuerpo quemando hasta 800 calorías en una hora. Invité a unas amigas a hacer la clase y empecé a notar como los cambios eran increíbles en mi cuerpo y en el cuerpo de mis alumnas y mis amigas. Y fue cuando dije, esto debe ir más allá y tiene que ser una certificación y todas las mujeres la debían de practicar. Los cambios se empiezan a ver como desde las dos semanas. Es una clase súper eficiente donde en una hora vas a trabajar todas las partes de tu cuerpo combinado con cardio. Entonces empiezas a notar cómo vas bajando de peso, cómo la grasa va reduciéndose y te vas compactando todavía más. Lo que empezó como un proyecto entre amigas creció hasta estar presente nacionalmente en 40 estudios y 21 ciudades. Por mencionar algunas, Mexicali, Ensenada, Culiacán, Los Mochis, Guadalajara, Monterrey, México, Tamaulipas, Querétaro y Veracruz. En Tijuana existen dos sucursales, en Hipódromo y Cacho.